Bien, en primer lugar Renzo, bueno, gracias por recibirnos acá en el CUNA. Bueno, va a ser escenario de un lindo partido, muy significativo para San Justo, para el dirigente, para el hinche, para el jugador. Pero primero preguntarte cómo estás. Ayer vine a compartir un ratito el entrenamiento, a comer con los chicos en la Peña de Albazque. Bueno, estaban algunos muy preocupados, habías tenido un problemita de salud. Bueno, ¿cómo andamos? Buen día. Buen día. Sí, la verdad que fue un susto, pero bueno, es parte de la profesión que tenemos por ahí, estar un poco pasado de vuelta, pero bueno, la verdad que todos los estudios han dado bien, el alta ya la tengo, así que bueno, ahora enfocado en lo que es el partido de mañana. Bien, tiene que ver un poquito todo esto también, lo vivís con mucha intensidad, a ser técnico de San Justino o de cualquier equipo. Sí, es parte de mi trabajo y bueno, la verdad que nos hemos puesto muchas metas este segundo semestre y la verdad que bueno, arrancamos un poco tarde, entonces había que desdoblar esfuerzos, yo creo que tanto como mi parte, como la de los dirigentes, como para que sea un San Justino distinto este segundo semestre. Bien, ¿cómo se espera el partido de mañana? ¿Cómo están los chicos? ¿Cómo están ustedes? La verdad que tenemos un grupo increíble, la verdad que los chicos, un grupo humano muy sólido, muy fértil para construir cosas. Tenemos una ventaja que por ahí la mayoría somos de afuera, entonces no conocemos, por ahí sí ya lo que estuvimos lo sabemos, pero no conocemos todo lo que genera el clásico para la ciudad y yo creo que eso también es un punto a favor, digamos. No jugamos con una mochila extra, obviamente que nos hacen sentir lo importante que es y todo lo que genera para la ciudad y para el club y su contexto también. En tu caso, por más de no ser de San Justo, pero ya viviste clásico, participaste en dos el año pasado. Sí, el año pasado. Sabés cómo se vive, ¿no? El folclore. Fueron inversos. Sí, la verdad que el primero para mí fue una sorpresa importante. Si bien nosotros veníamos con una cantidad de partidos el año anterior en tres competencias, la verdad que, bueno, era como parte de una rutina tener un partido tras otro. Yo creo que ahora es distinto al unificar los torneos, tiene una preparación y me parece que el contexto se prepara de otra manera. Tengo un dicho que es que las naranjas se van acomodando en el viaje. ¿Por ahí se acomodan para bien o para mal? ¿Cómo ves al grupo? Son muchos chicos nuevos, muchos con referencia, como Luca Reatti, como Galligani, que son buenos referentes de la institución. Y ayer miraba el entrenamiento y miraba al Jereminio, al chico jovencito, al chico de Manatini. Bueno, la verdad que se acompla bien al grupo. ¿Han armado un lindo grupo que me parece que se va a ir ensamblando en el viaje? ¿Qué análisis hacen ustedes? Sí, yo creo que el grupo, como te dije hoy, es muy fértil, viste, para laburar, tiene mucha contracción en el trabajo, buena predisposición. Obviamente liderados por ahí serían los más grandes del equipo, pero en definitiva es un equipo joven, Lucas y Matías, que más allá de su experiencia como jugadores, de conocer el paño de lo que es San Justino y la ciudad o el torneo local, también son líderes emocionales del equipo, eso no tengo duda. Y bueno, la verdad que ver el esfuerzo que ha hecho Luca para recuperarse, para ponerse bien, tratar de estar comprometido con el equipo, me parece que eso ha sido un factor determinante a la hora de la construcción del grupo. ¿Cómo pensás el partido de mañana? ¿Cómo pensás que se va a dar? Yo hacía un análisis así rápido, desde mi lado, pensando que son técnicos por ahí bastante parecidos, los dos juegan intensos, los dos juegan rápidos, los dos juegan físicos, por ahí vos un poco, pregonás un poco más de orden, Pablo te mete la telaraña con trampas durante todo el partido, ¿cómo pensás que se va a dar el juego? Para mí va a ser un partido de detalle, creo que el factor emocional es importante para los dos clubes, en el caso nuestro entendemos que es un partido importante, pero no deja de ser un partido más para el torneo, pero sí es una forma de nosotros, por ahí los que venimos afuera, nos están tratando de una manera espectacular, la verdad que tratando de estar en todos los detalles, y bueno, me parece que ganar ese juego es una forma de devolverle a los dirigentes. Todo el esfuerzo que están haciendo por nosotros, de generar un bienestar, y después, desde lo basquetbolístico, creo que va a ser el que logre contener o dominar los ritmos de juego, el que se va a salir beneficiado. ¿Se trabaja de una manera diferente? Porque enfrentás a Colón, te cuento por qué, el otro día charlaba con Fernando Ciprián, después del partido que le ganó gimnasia a Colón muy bien, y él me decía, Colón juega diferente a todos los equipos, y yo mi semana la preparé diferente para jugar con Colón, si bien cada coach, por supuesto, tiene su librito y su receta, ustedes preparan un partido diferente, una semana diferente, sabiendo que van a enfrentar a un equipo que por ahí juega afuera de lo convencional, lo que estamos acostumbrados por ahí a ver en el ámbito asociativo. Sí, para nosotros esta semana va a ser diferente, porque ya creo que por ahí sorteamos, pasamos la etapa de construcción. Todos los equipos antes de arrancar el torneo tuvieron un tren amistoso, un torneo preparatorio, nosotros no tuvimos nada, jugábamos contra los chicos. Entonces, bueno, por ahí nosotros fuimos conscientes que los primeros tres partidos eran a modo de preparación o tratar de consolidar el equipo desde lo basquetbolístico, y bueno, nosotros este partido recién es como que ya tenemos una identidad. Me parece que el que viene a San Justino ya sabe a qué juega San Justino. Entonces, por ahí nos liberamos de eso. Los primeros tres partidos no habíamos puesto el foco tanto en el rival. Ahora sí sabemos la presión que hacen, la defensa sonar, la agresividad con la que juegan, el defender al medio FAO. Bueno, son cuestiones que tenemos que estar acostumbrados. Jugamos contra Rivadavia, me parece que es un equipo bastante similar desde el punto de vista de la intensidad y la agresividad, y bueno, eso nos ha servido como para prepararnos. Pero en definitiva, más allá de lo que venga a proponer Colón o no, nosotros somos un equipo que tratamos de tenerle iniciativa a todos los juegos. No nos gusta irnos con esa sensación de qué hubiésemos hecho o qué pasaba si hacíamos esto. Me parece que nosotros el plan de juego está, lo venimos trabajando ayer con Panchi y los chicos, hoy lo vamos a tocar de vuelta. La verdad es traerlo a Panchi, es un chico que maneja muy bien todo el tema de tecnología, vos lo vas a ver ahora. Bueno, tenemos un video para todo y bueno, sin duda ha sido un punto o un trampolín para darle jerarquía al laburo que hacemos día a día. Bueno, sin ningún lugar a dudas. Sabés lo que va a proponer Colón, pero me parece, me da la sensación que San Justino va a querer ser San Justino, más allá de que la propuesta de Pablo y de Colón San Justo es clara y que no va a cambiar. San Justino va a buscar ser San Justino y que la gente se identifique con el equipo que viene a ver, ¿no? Sí, sí, nosotros desde lo actitudinal creo que estamos bien, por ahí estamos un poco faltos de ritmo, de básquet y hemos perdido intensidad, pero como te decía, ya la identidad creo que está marcada, obviamente faltan cuestiones a construir, pero no, no, yo creo que obviamente nosotros vamos a salir a proponer nuestro juego, a tratar de dominar los ritmos. Obviamente considero que Pablo y Colón van a venir con alguna alternativa distinta, que nosotros ya la estamos trabajando o intuyendo qué puede llegar a ser, pero bueno, en definitiva importa lo que hagamos nosotros y si Colón juega mejor y nos gana, le daremos la mano y seguiremos entrenando. Bien, fuera de lo que es el partido, consultarte porque, bueno, te sentís muy cómodo estando en San Justo, en San Justino tuviste tu primera etapa, por algo volviste a esta segunda etapa en San Justino, porque, bueno, sin duda te has sentido cómodo, la gente ha sido muy cálida con vos, pero esperabas una oportunidad de Liga Nacional en Unión, Unión es tu casa, le has dado mucho a la institución y yo pensaba dentro de mí cómo un Renzo Junta, que es un tipo referente de Unión, no va a tener su lugar en Liga Nacional, diciendo, che, Renzo, mira, vení, formá parte, esperabas por ahí tener esa oportunidad y no se te dio. Y el deseo está, el deseo está, el patio de mi casa, conozco gente, bueno, pero hay una realidad que creo que hoy por hoy tiene un staff muy sólido, con otro tipo de identidad y orientación, pero me parece que el laburo que hizo Seidorman es para sacarse el sombrero, digamos, la verdad que el tipo lo sacó de un bache deportivo importante, me parece que se ha entendido que hay que apostar a más, ahora con la vuelta de Mauro, creo que todos los que pertenecemos al contexto de Unión Bache estamos muy contentos, la vuelta de Mati, bueno, eso genera identidad, lo conozco a Mauro, sé que va a subir la vara en todo, así que, bueno, la verdad que hoy por hoy es a comer un cono de papas fritas, mirarlo de la platea y alentarlo. Pero no te decepcionó, no te enojó que no te hayan convocado, te digo, a ver, el tipo fue seis meses, potenció la primera, la hizo jugar una final y bueno, y de repente arreglas a Agustino. Soy joven, soy joven, creo en los procesos y me parece que todavía no es el momento, sobre todo por la orientación que le está dando el club hoy al básquet profesional, en mi caso lo haría de otra forma, pero bueno, creo en los pasos cortos, en primero tratar de consolidarme como entrenador y aprender de lo que es una estructura profesional, yo creo que hoy por hoy Unión tiene un gran entrenador, que bueno, que ojalá que le sirva al club para seguir escalando en su estructura deportiva. Bien, desde chiquito, mamás el básquet, toda la familia, tengo un amigo, tengo un amigo que me decía yo cuando era chiquito, que es Alex Cháver, que lo nombro, que iba de chiquito a tu casa, y dice, no sabés lo que es la familia, nos recibía siempre tan bien, iban a los campos, no sé qué hacían en Santa Fe, y bueno, recibías a chicos de San Justo ahí en tu casa. Sí, sí, yo arranqué en una escuela deportiva de un vecinal de barrio, mi abuelo daba básquet ahí, teníamos su propia escuela deportiva, en vecinal de los hornos, después pasé por gimnasia 4 de enero, todo lo que era el mini básquet, y ahí lo recibíamos a Ale, a Juan Aleso, bueno, recibíamos a los chicos de Colón y siempre paraban en mi casa, fueron 3, 4 años consecutivos, paraban, viste, y ahí generamos un vínculo. Después sí, ya a los 11, 12, ya me fui para Unión, y bueno, ahí me recibieron de una forma espectacular, por ahí no a lo que estaba acostumbrado, y bueno, ya pasó a generar vínculo y pasó a ser mi casa. ¿Una familia de básquet? Sí, sí, yo, mi abuelo, bueno, es un jugador reconocido a nivel provincial y nacional, y bueno, mi viejo fue el jugador profesional 15 años, yo nací en otro lado, donde él si iba a jugar nos mudábamos, así que bueno, por ahí sí, totalmente monotemática la familia y vinculada al deporte. ¿Qué significa el básquet en tu vida, en el día a día de Renzo Junta? Todo, yo nací por el básquet, mi viejo conocí a mi vieja cuando se fue para el básquet al sur, y la verdad que es un estilo de vida, una forma de vida, por ahí es positivo, por ahí no tanto, porque no se despeja nunca, porque el contacto con los amigos lo perdés, fuera del contexto de básquet, pero bueno, también es sumamente satisfactorio poder compartirlo con ellos y poder vivirlo, vivirlo, nos acompañamos mucho, mi hermano juega en Unión, yo estoy acá, entonces por ahí mi viejo se va repartiendo. Tu hermano juega el otro día, ¿no? Con Unión P. Claro, sí, sí, el otro día estaban ahí, uno con una camiseta y el otro con una camiseta, pero nada, somos muy unidos, en realidad toda la familia, también mis tíos, miran los partidos, todo, y bueno, como te decía, bastante monotemático y con un fuerte vínculo al deporte. Lo último que te pregunto es mañana, antes de empezar el partido, ¿das la charla en cuanto al arengo o dejás que lo haga el capitán, más allá de lo técnico que obviamente vas a dar la charla, ¿dejás que en el momento por ahí lo tome un referente o te gusta darlo vos o cómo lo manejás el vestuario ahí? No, no, trato, trato de arengar, pero más allá de arengar, creo que los entrenadores estamos para dar soluciones. Sí. Eso es por ahí mi imagen o mi línea civil, digamos. Tratar que los chicos tengan contenido, que vengan con un trabajo, me parece que la confianza viene de la preparación, si nosotros nos preparamos bien, vamos a estar confiados mañana para hacer lo que tenemos que hacer, y si en algún momento tenemos un bache, me parece que nuestra función es esa, más que arengar, gritar, ¿viste? Tal cual. Darle la solución al tipo, que te vea tranquilo en el banco y capaz que con un concepto, con una jugada o con un detalle, lográs trabajar una situación que los chicos dentro de la cancha no pueden. Tal cual. Y bueno, son perfiles, yo siempre me he manejado así y me ha dado buenos resultados y creo que va con mi personalidad también. El ser tranquilo y tratar de pensar mucho más de lo emocional. La charla va a ser privada, obviamente, para ustedes, en el vestuario tuyo con los jugadores, pero habla a la lincha de San Agustino, al que va a venir mañana, ese que acompaña siempre, que está, que sufre con la derrota, que festeja con la alegría, con la victoria. No, no. Antes que nada, invitarlos, invitarlos a que vengan acá. Tuvimos un buen marco, la primera fecha, hacía un frío tremendo ese día. La gente vino igual. Tenemos una particularidad ahora, que son seis partidos local, seguido. Pero no, nosotros el apoyo lo sentimos. Por ahí, por momento, me acuerdo el clásico anterior, jugábamos con un jugador más, que eran ellos. Así que, bueno, estamos muy cómodos, lo que somos afuera, nos sentimos identificados. Y bueno, hoy, obviamente, mañana vamos a tratar de devolver, porque sabemos el significado que tiene este partido. Por supuesto. Te agradezco muchísimo. Gracias a usted. Sabés que te valoro mucho como entrenador, y bueno, como persona, voy conociéndose hace poco, pero bueno, el mismo calibre de como entrenador, como persona, así que es un placer siempre. Te agradezco y gracias a ustedes, porque es muy valorable el esfuerzo que hacen. Por ahí no se nota, lo que estamos en este medio lo conocemos, todo a pulmón. Totalmente, totalmente. Gracias.